Este segmento es presentado por TecnoShip Group Car Todos los envíos en tus manos Dígalo aquí Continuamos con más de Dígalo aquí Ya en este segmento seguiremos hablando del punto de Venezuela De lo que ocurrió, de lo que se pudo evidenciar Y de cómo también a nivel internacional han estado atentos a este tema ¿No es así José? Así es precisamente Y es que la comunidad internacional tiene los ojos puestos sobre nuestro país Sobre lo que ha sido el desempeño a lo largo de toda esta carrera Por el logro del día de ayer en estas elecciones parlamentarias Y ahora más de cerca sin duda En lo que va a ser el desenvolvimiento de estos resultados Y de cada uno de los puestos que se van a ocupar en nuestro Parlamento Y precisamente para analizar esta visión Desde el punto de vista, digamos, mandatario Tenemos un invitado muy especial acá en el estudio Así es, Armando Calderón Sol Él fue presidente de la República del Salvador Y conocedor de este tema, del tema venezolano Ha estado incorporado a la UFLA hace muchísimo tiempo Conoce a Venezuela, ha estado allí observando los procesos electorales Y ayer lo teníamos en el operativo que realizamos acá en el Venezolano TV Un operativo de muchísimas horas Y contábamos justamente con su participación Usted hablaba, ojalá se respete la voluntad del pueblo venezolano Su apreciación de todo el proceso de ayer Pues mire, yo creo que estamos muy contentos América Latina y el mundo entero está, creo, celebrando Lo que tanto se esperaba Que hubiese un verdadero cambio en Venezuela Que el pueblo se volcara Y en efecto el pueblo se volcó Se volcó a las urnas Y eso ha sido lo maravilloso Usted ve que las elecciones han sido pacíficas Y que el pueblo se quiso expresar y se expresó Queriendo paz, queriendo armonía, queriendo tolerancia Pero se volcó a las urnas Y en ese sentido ha dado una muestra No solo para Venezuela Sino que al mundo entero, el pueblo venezolano De lo que quiere y lo que se debe de hacer Como un pueblo civilizado Y un pueblo que quiere encontrarles soluciones democráticas Y con el ejercicio de la democracia Y con los instrumentos de la democracia Ha sentado un precedente Fue tan grande ese vuelco Que ya nadie lo podía apañar Y fue tan grande esa manifestación del pueblo venezolano Que yo creo que el gran triunfador Ha sido el pueblo venezolano el día de ayer Dando una verdadera cátedra al mundo democrático A todo el mundo Eso ha sido el enunciado que ha sin duda Llamado la atención en todos los medios de comunicación Precisamente donde se destaca el protagonismo del pueblo de Venezuela Ante lo que es quizás la sensación de resentimiento Que puede haber dentro de algunos representantes de la oposición Que puedan verse reflejados con esta sorpresa De poder lograr tener un control quizás más legítimo Dentro de la Asamblea Nacional Hay quienes dicen que es necesario mantener El nivel de tolerancia ahora En el debate En la medición de fuerzas Dentro del poder legislativo Puesto que no deberíamos dejarnos Abordar por este tipo de efervescencia A la hora de reclamar Pero tampoco hacer borrar ni cuenta nueva Porque hay que sacar muchas cuentas De lo que ha sucedido a lo largo de todo este tiempo Claro, claro que sí Yo creo que lo malo sería un exacerbado triunfalismo Así es Creo que eso no le conviene a nadie Y no es lo deseable Y yo creo que la oposición lo está manejando muy bien Creo que el discurso Cuando el comunicado Manifestando el triunfo De las elecciones Fue muy sensato Muy cívico Muy trascendente Y acuérdese también Que ha dado una cátedra También No solo el pueblo venezolano Sino sus políticos Creo que la madurez De los políticos venezolanos Nos están enseñando A todos los políticos en América Y especialmente en América Latina Que es a través de la unidad Que se puede lograr mucho Porque esa unidad Esa mesa de la unidad El llegar unidos a las elecciones Ese ha sido un esfuerzo maravilloso Que no tiene parangón En la política de América Latina Y creo que es un ejemplo Que hay que resaltar Así es Hablando justamente De la política de América Latina Y lo que se ha venido generando Con el pasar De estos meses De hecho conversábamos previo Usted señalaba Que va a la toma de posesión De Macri Hoy mismo el presidente Macri Hacía ciertos señalamientos Decía Voy a dejar el tema Del Mercosur Por ahora Porque ganó La alternativa democrática Y reconocieron Los resultados Como debe ser Sin embargo Vamos a estar vigilantes ¿Cuál cree usted Que va a ser La posición internacional En función De los resultados Que se generaron A nivel abrumador Donde estamos hablando De datos Que se doblaron O sea El pueblo se expresó Y no por un poco No fue un poquito Hubo un 74% De participación Fueron datos Interesantes Fueron números Que quizás No se habían generado Durante muchísimos años En nuestro país Es decir Esto Tiene connotaciones Importantes ¿Cómo cree usted Que vaya a generarse Esto a nivel Internacional? Pues mire Yo creo que Lo primero que hay que Interpretar Es que el pueblo Venezolano Ha rechazado Totalmente Al socialismo Eso está Más que claro Entonces La situación De llevar a un país A la situación Que la estaban llevando Con la revolución Bolivariana Con el socialismo Del siglo XXI Ha quedado Totalmente rechazado Y eso Necesita un cambio De política El pueblo ha dicho Cambiemos El pueblo ha dicho Hagamos un giro Y eso Está obligado Los legisladores A dar ese giro Ese giro Tiene que ser Un giro Racional Que lo vas Con tolerancia Pero Con firmeza Tienen que dar Un giro Para la economía Para el bien Del país Para la productividad Para sacarlo adelante Para el abastecimiento Si es un pueblo Que está desabastecido O sea La situación Es crítica Y en ese aspecto Tendrá que entrar Todas las autoridades Yo creo que también Las democracias Y los países Del mundo democrático Tienen que ponerse A las órdenes Del nuevo gobierno Si hay gobierno Y si no Del parlamento Y en la búsqueda De un gobierno No sensato Tiene que O moderarse Este señor Y cumplir Con las leyes Que se den Y pero Habrá que En muchos momentos Respaldarlo Internacionalmente También con financiamiento O con dinero Porque va a ser falta Además que Son pocos Los poderes económicos Que pudieran Estar interesados En estos momentos En invertir en Venezuela Ante la inestabilidad Que hay Desde el punto De vista gubernamental Pero No yo creo que No es al contrario Eso ha variado Totalmente Ahora se abre Las puertas Para las inversiones Pero hay que esperar Para legislar También Ahora pero Tocó un punto Importante Decía Si este gobierno Se mantiene O no Ahora hay que ver Cuál va a ser El accionar Del gobierno De Maduro En función de dos cosas Primero De los resultados Que se dieron Segundo No ha habido Ningún tipo de posición De tender puentes Y de buscar una salida Dentro de la crisis Que tiene actualmente Venezuela Ellos se mantienen Diciendo que perdieron Debido a la guerra Económica Pareciera que los puentes Todavía no se han tendido Y se asoma la posibilidad De que si esto En el futuro No tiene una salida Pues los tiempos dan Para pedir O un referéndum O hacer una constituyente Cualquier salida Que se pueda dar Dentro del marco De nuestra constitución Tenemos que hacer pausa Tenemos que hacer pausa Si esta es la respuesta Por favor Cuando veamos Ya venimos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!